muy buenas gente del youtube aquí abril comentando y hoy para traerles el tutorial de un grande de un 9 de un goleador se trata de bernardo cuesta jugador queridísimo por los hinchas de fútbol club el gar rojinegros que desde aquí les mando un gran saludo gente y hablando de goleador le dejo la pregunta del día para ti quién es tu goleador favorito en el fútbol gente déjenmelo aquí abajo que tu comentario podría salir en el próximo vídeo así que ya saben quién es tu goleador favorito póngalo aquí abajo en los comentarios gente vamos a comenzar así con este gran tutorial tutorial especial para un grande un goleador del fútbol peruano nombre bernardo apellido cuesta apodo lo vamos a dejar en blanco pero aquí en nombre del comentario también no tenemos tal vez en otro fifa aparezca pero aquí en fifa 21 no hay ok uniforme pues aquí vamos a escribir cuesta número 9 obviamente nacionalidad argentina ok en equipo gente vamos a seleccionar el fútbol club el gar si no sabes dónde encontrarlo pues te vas a ir a la parte de sudamericana y vas a bajar hasta donde está la letra f y ahí vas a encontrar fbc melgar le damos a x y pues ya lo tendrían con la camiseta de melgar licenciado que pues ahí como ustedes pueden ver que está está igualito no está está muy 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 bonito y pues eso ahí está cuesta con la camiseta del fútbol club el gar año nacimiento el 88 mes diciembre día 20 vamos a lo más importante bueno y si vamos a primero a ver lo que sería la parte de atlético en estatura vamos a ponerle unos 75 pesos de 34 gente aquí les voy a decir la verdad este en internet encontramos mucha información que pues es confusa porque algunas webs te dicen que él mide un 80 otros te dicen que mide 1.69 otros dicen que mide 1.70 pero aquí pues me he guiado por una que más o menos se parece un poco más a la realidad ya que pues no sé realmente si es que mide 1.80 ni 1.65 como he encontrado en internet así que elegí un promedio que sería 1.75 si por ahí alguno de ustedes sabe la altura real o si ha hablado cual mismo cuesta y le ha preguntado pues déjame lo que hago en los comentarios porque la verdad que a mí también me gustaría saber la altura la estatura real de cuesta ok así que por aquí es pues el promedio 1.75 y vamos allá estilo de jugador posición delantero puesto centro pie preferido derecho ok aunque también le mete con la izquierda de ojo este atributo bueno eso va a hacerlo para el final y ya de aquí a poquito también les voy a explicar un poquito que ha pasado con esto pronto a ver gente rostro aquí no escoja ninguno en ninguno de mis tutoriales les digo que elija uno porque no sirve ok vamos a irnos directamente a lo que sería color y test y aquí vamos a seleccionar el que se encuentra la primera columna tercera fila ojo ok con el con la test ok ahí está perfecto ya lo tenemos ahí está muy bien pasamos con las cejas en las cejas vamos a seleccionar el que se encuentra la segunda columna primera fila muy facilito de aquí el color será pues el oscurito ok y aquí también haremos algunos cambios para que obviamente les quede más parecido ok ahí está ya lo tenemos a cuesta perfecto continuamos gente vamos a los ojos en los ojos seleccionaremos muy fácil también primera columna segunda fila gente facilito facilito es tutorial para que tengan y de nada más dispuesta si les ha gustado no olviden dejar su like miren está igualito es muy bien pasamos a lo que sería la nariz 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 gente a ver de izquierda a derecha vamos a contar para que no nos confundamos ok primera columna segunda con una tercera cuarta quinta sexta columna primera fila sería la nariz de cuesta ojo ojo ok 1 2 3 4 5 6 esta sería la nariz de cuesta ok de izquierda a derecha gente para que no se confundan está ahí bien claro ya saben y después también vamos a hacer unos cambios para que tengan este mismo resultado que hay en posición tamaño permanencia y hueso nasal serían algunas modificaciones que haríamos para que se parezca más al cuesta que también es un pantalla ok en la parte de boca gente a ver vamos a irnos todo a la izquierda y aquí vamos a contar de nuevo que hay de izquierda a derecha primera segunda tercera cuarta quinta sexta ojo sexta columna primera fila ya saben ok no se confundan ok de izquierda a derecha vamos a darle uno dos tres cuatro cinco seis y ahí está el primer hito ese vamos a elegir para cuesta gente está muy fácil ok esto para que ustedes no se confundan en elegir la boca correcta después haremos también cambios obviamente para que les tengan también les salga el mismo resultado no en tamaño de la boca posición y proveniencia haremos unos cambios ahí y bueno lo tenemos ya saben gente ponerle pausa al vídeo para que puedan hacerlo con toda la tranquilidad del mundo ya que si es que yo aquí me demoro pues el vídeo va a demorar y no quiero que demore yo quiero que este vídeo pues simple sea sea rápido y ya ok vamos a mejillas y mandíbulas aquí obviamente de izquierda a derecha de nuevo tercera columna primera fila muy fácil gente muy fácil este tutorial es uno de los más fáciles también para ustedes no porque yo sí que me tomo mi tiempo al hacerlo los jugadores pero aquí les traigo ya resultados para que puedan hacerlo rápido y sencillo que en la parte de mejillas también tenemos cambios y la mandíbula también a ver gente alguna cosa que ustedes deben saber yo creo que muchos ustedes ya saben cada tutorial que hago cada vez que subo siempre me tomó un buen tiempito ok este siempre buscando la información correcta viendo fotos vídeos y todo para más o menos que inspirarme no así que yo creo que eso merece su like no se olviden dejar su súper like suscríbete si aún no lo estás para ser parte de la gran familia incondicional y continuamos con el mentón mentón muy fácil primero con una primera fila facilito ok aquí también vamos a hacer cambios como obviamente en tamaño y prominencia y amplitud cabe mencionar que este cuesta también te puede servir como jugador en clubes pro ok esto sería buenísimo ya que si podrás usar tu 9 le pones ahí cuesta y ya juegas contra el mundo y pues ahí todo el mundo va a ver que tienes al gran berni goleador en el fútbol peruano en orejas pues aquí elegir que se encuentre en la cuarta columna ok tercera fila y aquí no no hice cambios no hice cambios lo he dejado haciendo más ok no hay problema y bueno si ustedes quieren hacer cambios pueden hacerlo en la parte de cabello gente vamos a darle uno a la izquierda en la parte de cabello corto vamos a seleccionar este aquí donde está gabriel ok vamos a verlo juntos primera segunda tercera cuarta quinta columna tercera fila que hay que está más abajo este de aquí sería el cabello de bernando cuesta ok después también haremos bueno vamos a seleccionar el color que sería el negro ok más oscurito muy bien y pues nos pasamos a lo que sería el vello facial ok la barba y aquí vamos a seleccionar también el de la cuarta en cuarta columna tercera fila que está más abajo también ok el color igual va a ser el más oscuro que tengan ok muy bien ya lo tenemos ya está aquí nuestro cuesta y pues vamos a pasar a la parte de uniforme en uniforme seleccionaremos el ajuste de cintura sin bajar mangas de uniforme cortas corte de playera normal ok esto ya saben características para que pues se vea más parecido no al cuesta real en la parte de tacos y accesorios pues cuesta tiene una firma con adidas y en verdad el último partido de cuesta que mete un gol de hecho de penal este vemos que está usando estos adidas ghost o bueno estas blancas con doradas ahí están igualitas exactamente estas son las que están usando así que ya saben pero gente igual aquí tenemos varios modelitos y ustedes quieren elegir de otra marca o quieren elegir otro color de adidas no hay problema pueden elegir que ustedes quieran ok van a estar disponibles para ustedes muy bien está todos los modelitos modelos últimos este novedades siempre están aquí los traen realmente están muy muy bonitas estas todos estos tacos todos estos impulsos ok si eligen que más quieran y vamos allá en la parte de calcetines lo dejamos en promedio ok y pues no le he puesto tobilleras ok en la parte de guantes y muñequeras no guantes no este muñequeras y vamos a dejarlo así nomás ahora si ustedes ven o si ustedes quieren colocarle un guante o muñequeras no hay problema háganlo ya que pues este aquí son simplemente algunos accesorios que ustedes elijan si quieren ponerlo o no ok en este caso yo no lo estoy poniendo es el modelo que les estoy mostrando ustedes si les gusta pues háganlo igual como yo ok si no no hay problema pueden elegir lo que ustedes deseen en accesorios o uniforme ok muy bien pasamos ya a lo que sería la celebración de gol y aquí elegí el que dice señalar al cielo ok qué bueno es una de las celebraciones que hace porque generalmente también corre y celebra con sus compañeros pero también suele señalar así lo sé que elegí esta estilo de técnica fija estilo de tiro libre pues sería el predeterminado al igual del penal pero ustedes quieren elegir cualquier otro no hay problema yo creo que lo más importante de tutorial es la apariencia y pues alguna que otra información de cuesta no prestaste igualito gente en estilo para correr pues aquí simplemente elegí predeterminado ok no hay problemas ustedes eligen otro en este caso el que está el que está usando ahorita sería el tanque ok sería tanque pero ustedes quieren elegir cualquier otro pues no hay problema hay varios aquí pues el que ustedes crean que se parece más pues yo yo voy a elegir este que dice tanque ok muy bien gente vamos ahora sí a lo que sería la parte de los stats y bueno antes de comenzar decirles también que lo voy a pasar rápido no se olviden dejar de darle pausa al vídeo para que no se lo pierdan y pues puedan colocar los mismos stats eso está yo no los he elegido ojo yo los he buscado por internet y si no me equivoco son los stats que tuvo cuesta cuando estaba en el puebla si no me equivoco así que van a ver algunos números que están bajos yo considero que algunos deberían estar más altos pero bueno que se va a hacer esto es lo que fifa le puso en su momento así que comenzamos con el ataque ok ojo que habilidad de pie débiles 4 yo creo que con esto yo estoy de acuerdo pero con lo demás como que para mí que debería ser un poquito más en la parte de defensa si está bien bajo la parte de habilidad por ahí también está yo pienso que podría subirle un poquito más en la parte de potencia yo creo que su fuerte ustedes pueden ver tiene en salto 84 y pues también energía no lo que sería energía también está altito igual que movimiento yo creo que es otro fuerte de cuesta como ustedes pueden ver los mismos los mismos de fifa le han puesto no velocidad 71 por ahí que balanza de 34 no un número un poquito más altos la parte de mentalidad también un poco no un poco débil y pues portero pues sabemos que cuesta no es portero así que ahí están los números y eso serían los stats para el gran bernardo cuesta así que espero que les haya gustado no se olviden dejar su super like y eso nos vemos en la próxima espero que pueda responder la pregunta que es tu goleador favorito y podrá salir en el próximo vídeo así que chau chau nos vemos arriba perú